Un candidato al Congreso de López Aliaga amenazó con deshacerse de la prensa que difunde sus denuncias. Claramente este portal es un portal del cual nosotros no vamos, evidentemente si somos gobierno, nos vamos a deshacer en el sentido que no vamos a seguir protegiendo este tipo de medios de comunicación. Él es el candidato al Congreso, Jory Wharton, y Huayka reveló que tiene tres denuncias por violencia física y psicológica. Además, tiene una ocurrencia registrada por violencia familiar. Este es otro episodio de la Anticuchería Express. ¿Qué dicen las denuncias contra el candidato Wharton? En el parte policial se leen cosas como compuñadas y cachetadas, e incluso la ha arrastrado, queriéndola ahorcar por parte del denunciado, quien además le ha roto el labio. Esto denunció la expareja de Wharton en el 2013. En otro parte policial del 2019, la actual esposa de Wharton narró que comenzó a discutir con él porque vio que estaba agarrando del cuello a su propio hijo. Tras ello, según su esposa, Wharton le insultó gritándole palabras oeses al oído. Huayka pidió la versión de los hechos al candidato Wharton, pero no quiso responder, y amenazó con demandar a Huayka. Tras la publicación del reportaje, Wharton dijo que mentíamos y respondió que no tenía antecedentes judiciales ni penales. Aquí queremos resaltar que las pruebas que mostró Huayka fueron partes policiales de hechos contados por su expareja, su esposa y él mismo a una suboficial. Esa es la diferencia. Luego, en una entrevista, el candidato atacó a Huayka diciendo que desaparecería a medios como el nuestro si llegan a ser gobierno. Expresiones sumamente graves y autoritarias que van en contra de la libertad de prensa. Mintió también al asegurar que cuando lo llamamos para obtener su versión de las denuncias, le pedimos que no denunciara a Julio Guzmán. Esto es falso. Y pueden escuchar la llamada completa y ver los mensajes enviados por WhatsApp en nuestras redes sociales. Después, el candidato a la presidencia, López Aliaga, se unió a los ataques en Twitter diciendo que Huayka pagaba publicidad en redes para atacarlo. Una forma que utiliza Huayka para que sus noticias lleguen a más personas es a través de la promoción en redes sociales. Y para información del candidato, siempre lo hemos hecho con todo tipo de contenido que pueden ver aquí. Huayka cumple con difundir información de interés sobre personajes que quieren alcanzar un cargo público. Es la ciudadanía informada finalmente quien tiene la libertad de sacar sus propias conclusiones.